Después de haber revisado Las laminitas están enteras, no se ve ninguna quemada La bobinita que está allá al fondo también No despide ningún olor a quemado De la misma forma la La parte que hace de conducción o generación Se ve entera, no huele a quemado Ya le chequé conductividad también O sea continuidad No tiene continuidad Entonces pues yo creo que para mí yo llego hasta aquí Porque mis conocimientos de electricidad son un poco limitados Les recuerdo que soy ingeniero químico No soy ingeniero electricista Y esta parte pues ya, aquí si ya ignoro Que fue lo que le pasó a este aparatito Hecho en China De muy mala calidad Si quieres aprender Pues cómprate uno Nada más que vas a echar a perder 700 pesos de tu bolsillo El problema es que un Makita O un DeWall valen aproximadamente entre 3000 y 3500 pesos Pero eso sí, son de muy buena calidad Un abrazo a todos, gracias por seguir mi canal Y este, pues les mando un fuerte abrazo Y agradezco que sigan mi canal Muchas gracias